Para este vídeo chicos y chicas todos y todas tienes que dejar like muy rápidamente en menos de un segundo con los ojos cerrados Tenemos que superar los 15.000 likes si tenéis suscribiros ahora mismo y compartir el vídeo con todo el mundo Porque si no os vais a quedar ciegos para siempre y no podréis ver nada nunca más Y la única forma de evitarlo es superar este reto de likes así que daros prisa y reventadlo a tope por favor Hacemos un par de cortes en el vídeo estaría todo listo y preparado para subirse Madre mía hoy llevo grabados ya 3 vídeos y la verdad que necesito descansar un poquito Y hoy gracias a Dios no está ni el sol malvado nada raro Bien bien hoy toca un día con calma perfecto Por cierto churichicas si no lo sabéis hago directos en mi página de Facebook la cual está en la descripción del vídeo De acuerdo y ahora mismo todos y todas a esa página de Facebook dadle click al botón de seguir Y atentos porque casi todos los días hago directos de Free Fire o de Minecraft o de otros juegos Así que os espero allá también además de aquí en el canal Y ahora ya ahora sí del todo me voy a descansar Vamos a ver que tipo de aventura nos depara el día de hoy mi querido Minecraft Vamos a ver espero que sea algo entretenido por favor algo guay Un mapa y un libro vale un mapa el cual no me vale de nada Y un libro el cual dice Se ha perdido un gatito en algún lugar de Minecraft Ay pobrecito Un gatito al cual se fue de su casa porque sus dueños no le querían Y ahora tiene frío y miedo por favor salvala ahora Todos tienen que dar like en menos de un segundo Con los ojos cerrados y suscribirse O si no se quedarán ciegos y no podrán ver nada nunca más Madre mía chicos y chicas de prisa Todos y todas tenéis que dejar like muy rápidamente en menos de un segundo Con los ojos cerrados Superar como bien dice el libro los... ¿Cuánto era? Que no me acuerdo no sale ¿no? No sale pero bueno vale superar los 15.000 likes y suscribiros ahora mismo Vale recordad compartirlo con todo el mundo para superar el reto O si no os vais a quedar ciegos para siempre Y la única forma de evitarlos es que reventéis el botón de los likes todos y todas Ahora mismo Daros prisa Vale chicos chicas tenemos una misión Tenemos que encontrar a ese gatito en Minecraft Y tenemos que salvarle que tiene frío y miedo Recordemos que el perrito en Minecraft lo habíamos encontrado ¿Dónde era? ¿Dónde habíamos encontrado al perro tío? No me acuerdo donde lo habíamos encontrado No en serio no me acuerdo donde habíamos encontrado al perrito tío Vale espérate a ver De primeras hay por aquí algo que me dé a entender que está por aquí Si hay algo en el aeropuerto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo hay tantísimos enderman en el aeropuerto? Vale tengo la teoría chicas de que se encuentra por allá Y no podemos hacerle frente a los enderman Sin el equipamiento necesario Así que vamos a dirigirnos a mi casa Vamos a coger un arma que tengo en el armario guardadita Vale para ese tipo de situaciones Y vamos a ir a enfrentarnos a estos enderman Los cuales espero por favor tener materiales y recursos Más que suficiente para enfrentarme a ellos Es más por si acaso chicos y chicas Por seguridad porque me veo venir lo que va a ocurrir Vamos a hacernos un par de espadas de madera Porque algo me dice que los cargadores que tengo No van a ser suficientes para librarme de toda esa enorme cantidad de endermans Y la única forma de evitarlo es tener espadas ya preparadas En el caso de necesitarlas Así que esto por aquí Esto por allá Pali troques Vale crafting table Pum pam pim Vale Cinco espadas ahí por la cara Porque si porque podemos Vale mejor que sobre a que falte El mapa todavía no se cual es la utilidad real del mismo Pero bueno realmente creo que no vale para nada Porque no me marca ni el aeropuerto Pero bueno vale Está bien eh Gracias dios de minecraft por el mapa Gracias te lo agradezco Vale armadura de diamante La aka Bueno la galil Más bien aunque se parece a una aka Todo bien equipadito Vale dos tres cuatro Así bien organizadito Al inventario Y ahora ya estamos listos y preparados para enfrentarnos A los endermans Que están atormentando a ese lindo gatito de minecraft El cual seguramente se encuentra en el aeropuerto Vale chicos El plan es el siguiente Nos vamos a colar en el aeropuerto Por la zona del control Vale Si con un arma Vale Esto evidentemente es minecraft Vale En minecraft se puede hacer en la vida real No Vale Por si algún iluminado le da por hacer eso No Vale No 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 Nunca Vale Así que vamos a dirigirnos para allá Y espero que por favor todo salga bien Y el gatito Este sano y salvo Por el amor de dios Tío Esta es la historia más triste del mundo O sea la historia del gatito más triste O sea la historia Más triste del mundo del gatito En minecraft O no sé como lo voy a llamar Pero bueno Lo mismo que lo del perrito No imagino prácticamente Entonces abrimos la puerta Y aquí están 80.000 endermans Los cuales me están pegando cebollazos Están en el carnet de identidad Vale Chicos Mmm Sí Justo como yo Ya imaginaba La munición que me dan No es suficiente Ni de broma Ni de broma Ni de broma Que me pegan Que me pegan Ni de broma Para enfrentarme a esta cantidad de endermans Vale Esto yo ya lo sabía Vale Pero no pensaba que iban a ser Tantísimos Enderman Por el amor de dios Cuantos hay tío Pero ¿Cuántos endermanes hay aquí? Por el amor de dios ¿Pero qué es esto? Pero Esto no voy a poder Estos no los voy a poder matar Con lo que tengo Ni de broma O sea Pero ni de broma Esto me hace falta un lanzallamas Por lo menos chavales Porque madre del amor hermoso Tío Vale A ver Espérate Lo más sencillo es que me meta aquí en medio Me ponga a dar garrotazos a todo el mundo Y ya está Vale Los vamos matando No abras cosas Nacho No abras cosas No puedes perder el tiempo Tienes que salvar a ese dichoso gatito Vale ¿Cuántos quedan? Infinidad de ellos Muy bien Maravilloso Magnífico Adoro Adoro Minecraft Adoro las misiones que me dan De matar endermans Los cuales me están dando cebollazos en todos lados Y me están matando Hola Por favor amigos Pueden ya morirse Y irse al carajete Por favor Venga afuera Hasta luego Venga Ya nos queda Bastantes endermans Que matar Chavales No se os dais cuenta De la cantidad de bichos Que hay por aquí alante O sea Mirad esto ¿Cuántos hay ahí tío? Pero vamos a ver ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero cuántos endermans hay aquí metidos tío? Vale Vamos a ver Tenemos la cano Venga pues A gastar munición Como si no hubiera un mañana Corre Nacho Que te llevan al borde Que te llevan al borde Y te tiran al agua Nacho Vamos 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 Que nos acerquen Que nos acerquen Que nos acerquen Ay dios Me estoy quedando sin zona de la que correr Me estoy quedando sin zona de la que correr Me estoy quedando sin zona de la que correr Vale No queda otra No queda otra chicos En el medio de todos Tenemos que hacernos hueco Vale Lo siento Queridos endermans Pero os vais a tener que morir ¿Vale? Dime enderman Dime enderman Como te mueres Quita Quita Dios Que pesadilla De bichos Por el amor de Dios Uf Dios mío No puedo Pero que hay más tío Que hay más tío Si es que no hay balas No hay balas suficientes No hay No hay Vale Espérate Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo chicos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Cuántos me quedan Cuántos me quedan Me queda un cargador solo Vale Suficiente El cargador es más que suficiente Para enfrentarme a todos ellos Venid aquí Malditos endermans Que venís aquí a atormentar la vida De un gatito abandonado Minecraft ¿De qué demonios vais? Que os queréis La gran cosa Pues no lo sois No lo sois No sois más que ese gatito Simplemente porque seáis muy altos Y poderes teletransportaros No Ay dios Espérate Amigo Fuera Fuera Ya está Todos muertos No No queda ningún enderman No El gatito ¿Dónde está el gatito? Gatito Gatito Aquí está el gatito Ay que mono chiquitín ¿Te vienes conmigo? ¿Quieres un pescado? No Vale chicos Tenemos que encontrar el pescado Para el dulce gatito Vamos a ver En mi casa Yo hace mucho tiempo Que no hago compras de pescado Vale Evidentemente No dispongo De pescado fresco En mi casa Para poder darselo al gato Pescarlo No es una opción Porque vamos a tardar mucho En conseguir el pescado Ya sabéis que pescar en Minecraft Es bastante complicado Y se nos va a demorar mucho ¿De acuerdo? Entonces El único sitio Donde creo y supongo Que pueda haber Pececitos Pescadetes Animales marítimos ¿No? Puede ser el centro comercial La tienda esta El supermercado Así que Espero Por favor Por favor Que esta vez haya pescados ¿Vale? Hay marisco Hay salmones Hay Hay yo que sé Hamejas Hay de todo Por aquí ¿Vale? Así que espero Que esta vez haya Efectivamente Pescadetes Me llevo solo uno Por favor Y gracias Oye ¿Y cómo lo agarro? ¿Cómo? Tengo que subirme por aquí Por encima de la comida Para agarrar el pescado ¿No? Venga Muy bien Sí Venga Muchas gracias Vale Yo lo siento Me voy sin pagar Es broma Te pago con un armatoma Cajera invisible Para ti ¿Vale? Nos liberamos de todas las armas Que no queremos tenerlo Por favor Aquí os dejo un par de cositas ¿Vale? Esto es para ustedes Armadura de diamante Tal Para que se visten Y no pasen frío Venga Hasta la próxima Chao Y ahora Vamos a ir a por el gatete No voy a ir por el aeropuerto Porque si no vamos a tratar mucho Vamos a recortar distancias por aquí Se lo vamos a dar Y nos lo vamos a llevar a casita Pobrecete Tío Pobrecito Que cosita más mona Si es que Ya habíamos rescatado al perrito Tío El perrito ya lo habíamos rescatado Pero al gatito no Al gatito no Míralo Qué lindo y hermoso Toma chiquitín Miau Ay Qué mono me dice Miau Vente conmigo compañero A ti se te puede llevar por el control Imagino que no quieres mojarte Así que no podemos saltar por el agua Vale Chicos A los gatos Algunos No a todos No les gusta el agua El motivo No lo sé La verdad es que lo desconozco Pero bueno Si tenéis gatetes Vale Gatitos Gatetes Gatotos Gatetines Gatos Lo que sea Por favor No les mojéis Vale Que los pobrecetes Os van a pasar muy mal El problema es El colega este Donde está Ah vale Gracias Amigo Es que como no te veía Digo yo a lo mejor te has evaporado o algo Menos mal que has aparecido hermano Vente por aquí chiquitín Ven 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 Ay que cosita más mona Miradlo solo un momento tío Ay Dios mío Vale Ya tengo dos perros Y un gato Ya está Parezco No sé Una tienda de animales Sabes Un centro de acogida de animales Estoy aquí adoptando animales Vente para acá majo Vente Vente para acá Ven Venga Ya está Para adentro compañero A partir de ahora Esta será tu nueva casa Bueno Si entras dentro Muchas gracias A lo mejor ahorramos tiempo Vale Te explico gatito Vale Normas básicas No me arañes los sofás Vale No me los rompas Por favor Si Tu Las cortinas Que no tengo tampoco Vale Nada de tirar cosas Me pueden mirar por favor Oye Eh Eh Cosita Eh Aquí No Arriba Eh Aquí Eh Hola Estoy aquí Hola Hola Tu Respetame las cosas Vale Y mira Para comer Gatito tienes chorizo Vale Si te voy a dar chorizo para comer Porque literalmente creo que no tengo nada más O sea espérate En la nevera no tengo nada 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 Aquí imagino que nada Miel no creo que a los gatos No se os gusta la miel Pero bueno También te puedo dar miel O frutitas Más pescado tendría que ir a comprarlo compañero Y lamento decirte que no me queda más dinero O más cosas con las que pagar Así que bueno Mientras tanto quédate por aquí compañero Te voy a llevar al salón Vale Te vamos a colocar En el medio de la alfombra de acá Vente majete Vente aquí 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 cosita linda Ay que mono Vale Te quedas aquí en waiting Vale Y de aquí no te muevas Vale Ponte a ver la tele si quieres O lo que te de la gana Pero por favor No te muevas Ay Dios mío Pues nada Descubrimos Literalmente La historia Del gatito Más triste del mundo Eh Minecraft O la historia más triste del mundo Del gatito Minecraft Es que no se como llamar al video Pero bueno Lo mismo que lo del perrete El cual por cierto ¿Dónde se habrá metido el perrete? ¿Seguirá estando por la casa? ¿O se habrá ido? Porque Hace un par de vídeos Ya que no le veo Y tú sabes Es un poco extraño A la par que me parece extraño Que haya globos por mi casa Todo el rato ¿Por qué demonios hay globos Siempre en mi casa En lugares aleatorios bro? En plan ¿Qué pasa? ¿Que son globos infinitos? ¿Nunca se acaban o qué? Vale Malditos sagazos tío ¿El perrete está por aquí? No No está el perrito Se ha fugao No puede ser que haya perdido No puede ser que haya perdido al perrito En fin Chicos y chicas No me sale nada bien en la vida